Me ha permitido entrar muy en las tripas del cliente, conocer muy bien su proceso, su negocio, aunque tratándose de un servicio de salud, hablar de negocio es difícil, pero meterme muy en el proceso, en el corazón del cliente. Nosotros hemos trabajado mucho en infraestructuras, en otro tipo de proyectos más superficiales, pero esto es el corazón del servicio de salud. La relación con Bonita en todo el ciclo de un proyecto es buena. Nos ayuda desde la oportunidad o la generación de la oportunidad hasta el seguimiento ya en el proyecto, con el proyecto implantado, con el cliente trabajando con la herramienta. Es un proceso en el cual vamos de la mano todo el tiempo y es una relación buena con nosotros. Sí, para mí una de las cosas más importantes que he visto dentro de Bonita Software es la capacidad de innovación que tiene y la capacidad de intentar buscar las nuevas tecnologías, las bondades que tengan esas tecnologías en todo el momento de BPM y coincide bastante con la capacidad que nosotros ofertamos a nuestros clientes en ese sentido, de siempre estar, por decirlo así, en casi la última. Bueno, para Silice, el ser partner de Bonita supone una apuesta clara por la innovación. Dado el conocimiento o la evolución que Bonita ha tenido en el transcurso de los años, hemos podido observar cómo ha sido una plataforma orientada verdaderamente al servicio, permitiendo una adaptabilidad importante con la integración que permita la facilidad al usuario final. Y en una compañía como Silice, especializada en innovación digital orientada al ciudadano, esa capa es fundamental, la flexibilidad que presenta como producto. Y el tema de ser partner nos ha permitido acceder y conocer más y mejor al producto para conseguir mejor grado de innovación. Bueno, yo creo que el cliente, por Bonita, por su flexibilidad, por su facilidad de implementación y porque entendía que era una decisión estratégica a largo plazo el montar un BPM. Y hasta el momento ha mostrado ser un acierto. Yo creo que nos ayuda bastante a la hora de implementar los procesos en nuestros clientes. O sea, te facilita una serie de herramientas como el tema de los conectores, como el tema de las APIs para integrarte con el núcleo y luego sobre todo la parte de interfaz de usuario, que ayuda de forma sencilla el poder implementar interfaces amigables y de fácil uso para el usuario. La capacidad que tengo con Bonita es que me permite llegar a cada uno de los elementos que tengo dentro del proceso de una forma ágil, con una capacidad tecnológica novedosa a través de APIs, res y dejándome y facilitándome la vida a la hora de hacer los desarrollos y no atándome a un concepto cerrado y a un concepto, digamos, difícil de cambiar y que me exige una excesiva especialización. Para nosotros la principal ventaja que supone trabajar con Bonita es que, siendo una plataforma muy robusta y estable en su core de negocio, nos permite en todo momento abordar una capa de integración con soluciones de omnicanalidad, con innovación a través de la conexión con distintos canales muy en boca del ciudadano, como por ejemplo son los sistemas de mensajería, WhatsApp, Messenger, etc., que al final, sin perder en ningún momento el grado de estabilidad y de potencia de la herramienta, sí permite esa integración fácil y estable con cualquier tipo de sistemas complementarios, garantizando así no una herramienta aislada de procesos, sino ser parte del corazón de la construcción de la innovación en las organizaciones de cara al ciudadano. Hombre, pues yo creo que es fundamental porque en el ejercicio de transformación digital es fundamental el cambio de procesos internos y también de procesos de cara a tus clientes. Y para poder optimizar todo esto, creo que una solución de BPM que aporte a la empresa la flexibilidad, de poder generar nuevos procedimientos, mejorar los que ya tiene y hacerlo de forma rápida y eficiente, yo creo que es fundamental. Dentro del ámbito de la transformación digital me parece crítico que las empresas tengan un soporte de proceso por detrás para poder llevar a cabo dicha transformación digital. De hecho, en nuestro caso, el proyecto dentro de Más Móvil se llama transformación digital. Entonces, considero que el hecho de generar esos procesos a través de una herramienta como un BPM permite liderar y llevar a cabo esa transformación digital con éxito.